En el 2019 hicimos la primera edición en la que salimos a recorrer justamente con los integrantes de la Camerata de Cuerdas, los municipios, que son los que tenemos un contacto menos frecuente y queríamos hacerles llegar por las fiestas un tributo, un obsequio. Y se nos ocurrió que podíamos hacerlo año tras año, pero la pandemia nos interrumpió el objetivo. Así que lo reanudamos este año en el entendido de que la música nos acerca a los seres humanos, nos conecta con nuestro ser espiritual y que la música también nos acompaña cuando está todo bien y cuando está todo mal puede transformar nuestro presente, nuestra realidad. Laura, ya han pasado por muchos municipios, en el caso de hoy por el edificio comunal, ¿cómo sigue? Bueno, mañana vamos a estar presentándoles el espectáculo a los ancianos del hogar Ginés Cairo Medina y el viernes vamos a estar en la Dirección General de Obras, que no hemos estado por allá, y los vamos a visitar, si os quiere, esperando que sabemos que arte hay en todos lados. ¿Cómo reciben los funcionarios esta propuesta? Bueno, cuesta al principio engancharse, pero luego ya es fiesta y manifiestan mucho agradecimiento por ese espacio de fiesta, fiesta de reflexión, de compañerismo, de compartir, así que estamos muy contentos, nos venimos siempre con el corazón un poquito más calentito. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.